Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Luisa Fernanda y estoy muy contenta de que estés viendo este video. ¿Les ha pasado que se les echan a perder los bananos o están muy maduros para comérselos? No te preocupes porque te tengo la receta perfecta para usarlos. A mí me encanta esta receta, a mis hijos también y creo que no conozco a ninguna persona que no le haya gustado cuando se la echan. Así que ven conmigo para empezar la receta. Para esta receta necesitarás una taza de harina de almendra, una taza de harina de trigo, media taza de azúcar, dos huevos, una cucharada de baking soda, una cucharada de extracto de vainilla, un tercio de una taza de leche, cuatro bananos maduros y el aceite de aguacate. En una refractaria onda vas a empezar a batir los huevos y el azúcar. A esto le vas a agregar el baking soda y las harinas y el extracto de vainilla. En un contenedor separado vas a machacar los bananos y después se lo vas a agregar a la harina y le vas a también echar la leche. La consistencia debe quedar así. En un sartén con aceite bien caliente vas a empezar a freír las tortas de banano. ¡Gracias! 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 Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Bueno amigos, este es el producto final. Como les dije, esta receta es súper fácil, muy rica y queda espectacular. No es muy saludable que digamos, pero bueno, no importa, una vez al año, ¿verdad que no hace daño? Si te gustó el video, acuérdate de darle like, si no te has suscrito, acuérdate de suscribirte, así vas a estar al tanto de los videos y quiero que me dejes saber en los comentarios de abajo qué recetas te gustaría que yo pruebe, me encantaría saber tus ideas. Bueno amigos, hasta la próxima y muy buen provecho. Quedó delicioso, les cuento que quedaron esponjosos, saben delicioso porque tiene banano y les estoy echando un poco de leche condensada para así ponerle un poquitico más de azúcar. delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!